Yo estoy bien contento. Hace unos días vino Joss Favela con la treviñosa banda regia y yo le dije, Joss, soy muy fan de tus canciones, sobre todo de una que se llama Pienso en Ti. Está en mi playlist, la que se llama D.D., o sea, de mis canciones, mis canciones, que cantaste con Becky G. Regresa, por favor, para cantárnosla. Y aquí estás. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Muy contento y honrado. Creo que lo más bonito para un cantante, pero lo más bonito es que haya gente que genuinamente guste su música y la escuche y poder acompañarte, por ejemplo, en el tráfico o en tus momentos. Buenos o malos, ¿no? Es algo bien bonito. Eso es lo que hace una canción, te recuerda un momento de tu vida en específico que puede ser increíble. O alguien o un momento así, o algo que estaba pasando en tu vida. Pues yo me levanto todos los días pensando en ti. Ay, no, Eduardo, por favor. Por favor, qué lástima que estamos en vivo porque deberíamos de editar esa parte. Y Joss, pero tú también me dijiste, uy, me vas a hacer recordar cosas. Sí, me vas a hacer recordar cosas porque yo creo que el compromiso de un autor es realmente escribir a cosas que ha vivido, a momentos, a etapas de su vida. Porque si no, son palabras, ¿no? Son palabras que riman, pero una canción creo que se compone de otras cosas, de melodía, de música y de un no sé qué, qué, qué sé yo, que tiene que ser su dosis de realidad, de verdad, de historia. Y pues sí, me vas a hacer recordar cosas. ¿Bonitas? Fueron bonitas en su momento. La verdad es que nunca terminé esa relación de una manera negativa. Simplemente fue como tuvo que ser y se acabó. Pero... Pero... No, pero creo que dejó muchas cosas bonitas. Yo le hice a esa mujer muchas canciones. Muchas canciones. Qué bien. ¿Y cuál es la que más te gusta de las que le hice? ¿Pienso en ti? Sí. Es hermosa. La letra es... ¿Sabes cuál le hice también a ella? A esa señorita. Le hice una canción que me grabó Alejandro Fernández que dice... Quiero que vuelvas, me hacen falta tus manos. Ah, buenísima. Y tus caricias recorriéndome. Que eso es lo maravilloso de ti, Jos, que además que eres un gran intérprete y tienes canciones padrísimas, eres un gran autor de canciones, eres un gran compositor, eres un gran poeta. Y desde que te conocí, te conocí desde que estabas empezando bien, Chavito. ¿Has estado bien en contacto con tus sentimientos, Manu? Sí. Y fíjate que actualmente el mundo nos incita a que estemos cada vez menos en contacto con tus sentimientos, creo yo. Cada vez siento que es más difícil estar con uno mismo y serte fiel a tus pensamientos. Trato de serme fiel y trato de ser honesto con lo que pienso, siento. Y pues trato de dirigirme así. Y no está tan difícil, el rollo es que a veces vas en contra de la corriente, ¿no? Un poco. Pero eres neto, como decís. Y no debe haber otra forma de ser. Yo creo que tienes que ser neto. Pero bueno, ya nos estamos filosofando mucho. ¿Cuánto les debo? Gracias, Jos. La verdad son las... Felicidades a todos y gracias por tenerme aquí. Son las mejores mañanas las que podemos tener a nuestros artistas favoritos cerquita de nosotros, tocando completamente en vivo. Y no solamente viniste a cantarnos, pero también tienes muchos planes, tienes un EP nuevecito que se llama Mis compas y yo, volumen uno. Platícanos de tus proyectos. Pues fíjate, Mis compas es un disco que yo tenía como ese sueño de hacer. Siendo autor, como empecé siendo solamente compositor, como que cerrar la vuelta, el círculo, era poder grabar con mis amigos, con la gente que me hubiera grabado canciones. Entonces me hice este EP de seis canciones. Viene Yuridia, viene Banda MS, viene Gera MX, Luis R. Conríquez, Codiciado, Plebes del Rancho. Este es el EP número uno. Y la gente, la verdad es que nos ha recibido de la mejor manera y eso se agradece infinitamente. Vamos a hacer un volumen dos. Eso. Oye, ¿y dónde aprendiste? En la escuela de la vida. Eso. De verdad. Donde mejor se aprende. De verdad, de verdad. Esa es la neta. Yo creo que el oficio de ser autor es hacer muchas canciones y medio que partirte la cara. ¿Y te fue muy difícil abrirte camino? Sí fue difícil. La neta, sí fue difícil. No lo recuerdo con tristeza, porque hay mucha gente que recuerda su pasado con, híjole, yo sufrí mucho. Yo no, yo, pues claro que todo el mundo sufrimos y todos los que estamos aquí, de alguna forma, hemos tenido nuestras luchas internas y externas. En lo personal no fue fácil, pero fue algo que hoy es gratificante. Hoy tengo la fortuna, por ejemplo, de honrar a mis padres que me apoyaron mucho cuando yo inicié. Mi mamá se vino conmigo aquí a Ciudad de México y mi papá trabajaba súper duro para poder mandarme para la renta y todas esas cosas. Entonces, eso lo agradezco. Le decía, papá, ¿cómo estás? Bien, hijo, y tú bien también. Ya la neta, papá, ¿cómo estás? Ando más ajustado que las cuerdas de un violín. Dios, gracias por haber venido por segunda vez a Despierta. Ha sido lindísimo conocerte y desde luego irte. Gracias y que sigas teniendo mucho éxito. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Dios favela en Despierta, un aplauso. Gracias.